Este 26 de marzo es el día púrpura, se hace concientización sobre la epilepsia. Y está aquí con nosotros Mayera Benavides, ella es fundadora y presidenta de Por Grace AC. Grace Elizaldi también nos está acompañando aquí en el estudio y ella es la primera mexicana a tomar legalmente el CBD aquí en México, nuestro país. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias. Muchas gracias por la invitación, muy bien Rosalinda, ¿y tú? Muy bien también, muy contenta de recibirles en anteriores ocasiones, ya he tenido oportunidad de estar con ustedes para hablar sobre el tema de la epilepsia y el CBD también. Y Mayera, me gustaría empezar con este día púrpura, ¿por qué es el día púrpura? Mira, en el 2008 y a los 9 años de edad, una chica canadiense que se llama Casey de Megan, y debido a que ella padece epilepsia, creó una iniciativa o un movimiento que se llama Purple Day o Día Púrpura, con la intención de visibilizar la epilepsia, de disipar los mitos y los temores que están alrededor de este trastorno neurológico, y sobre todo brindarle apoyo a los pacientes que tienen epilepsia y a las familias que los acompañan, y sobre todo hacerles saber que no están solos. Entonces, básicamente se creó este día para eso. En el 2015, de hecho tenemos esta fotografía, a ver si también la podemos compartir al auditorio, Grace se convierte en la primera mexicana en tomar CBD, para controlar estas convulsiones, las crisis que tenía. Antes de ingerir esto, eran como 400 convulsiones las que tenía Grace. Así es, Grace tiene un síndrome que se llama Lennox-Gastaut, que es un tipo de epilepsia farmacoresistente. Después de haber probado más de 20 anticonvulsivos y todas sus combinaciones, se le practicó una callosotomía por radioscirugía, probamos otro tipo de tratamientos alternativos y la verdad es que no veíamos reducción en las crisis. Finalmente encontramos que en el caso de Charlotte Fiji, una niña en Colorado, tenía un síndrome de Dravet, digo tenía porque desafortunadamente falleció, tenía un síndrome de Dravet que es muy parecido al síndrome de Lennox-Gastaut, que es también epilepsia farmacoresistente, y ella había probado en la cannabis una opción para poder disminuir sus crisis. Ella se controló en su totalidad y bueno, nosotros quisimos tener acceso aquí en México, desafortunadamente nos topamos con que era ilegal. Y empezamos a solicitar un amparo, donde primero nos otorgaron una suspensión provisional y después una definitiva en donde Grace ya podía portar, transportar y consumir cannabis medicinal para uso personal. Volviéndola así a sus ocho años de edad, como la primera paciente mexicana en consumir cannabis medicinal. Ocho años de edad fue cuando Grace por primera vez tomó esta dosis de CBD, de cannabis. Ahora, ¿cuál ha sido este cambio, este proceso a lo largo de estos años? Porque Grace ya tiene... Tiene 16. Es toda una señorita, miren qué hermosa Grace. Ya 16 años, aquí está con nosotros Grace. Va a cumplir 17. Ya está por... En octubre, ¿verdad? El 10 de julio. El 10 de julio. No, en octubre fue cuando... En octubre fue cuando empezó con lo de la primera dosis, exacto. Muy bien. Y ahora, bueno, platícanos cómo ha sido todo este trayecto desde las primeras dosis de CBD con ahora ya el paso de los años. Bueno, Grace, antes de empezar con el CBD, presentaba alrededor de 400 crisis convulsivas y estaba tomando cuatro anticonvulsivos. Al momento en que inicia con la primera dosis, que es en octubre del 2015, lo primero que notamos fue que pudo conciliar mejor el sueño. No contábamos tanto victoria porque la verdad estábamos como un poco escépticos, no sabíamos realmente cuál iba a ser el beneficio. Sin embargo, conforme avanzaron los primeros meses y con el seguimiento de su neurólogo, se le practicó un electroencefalograma, el doctor decidió quitarle un anticonvulsivo, a los meses le retiran otro y actualmente está tomando dos anticonvulsivos y el CBD. Sus crisis han reducido impresionantemente en frecuencia y en intensidad. Ahorita tienen un día muy malo, como alrededor de 20. Pero además de la reducción de crisis, porque en el caso de Grace muy específico no está controlado al 100%, pero sí han disminuido. Aparte de eso, se ha visto muy fortalecido su sistema inmunológico, ha mejorado cognitivamente y ya en el colegio ya responde un poco más a su nombre, no verbalmente, pero sí con la mirada, sonríe, cosa que antes ni siquiera sabemos que sonreía. Está aprendiendo a subir escalones, está aprendiendo a llevarse la cuchara a la boca. Entonces, sí ha tenido, la verdad es que bastantes avances. Maya, tanto tú como tu esposo Raúl Elizalde han sido precursores en esto, en que el CBD ingresa a nuestro país de manera legal. Ha sido una gran odisea. ¿Cómo ha sido todo esto después de tantos años? Bueno, después de esto, sí ha sido un camino bastante tortuoso, sin embargo, creo que ha estado lleno de satisfacción porque hemos apoyado muchísimas familias que se encuentran en la misma situación que nosotros, creando así la Fundación Prograce, en donde apoyamos a muchas familias. Es una organización sin fines de lucro en donde nos dedicamos a asesorar a las familias y a educar sobre los beneficios que tiene el cannabidiol en diversos padecimientos, no solamente en epilepsia. Entonces, bueno, básicamente la Fundación ha sido creada para eso, para apoyar a las familias, para escucharlas, para estar con ellas cuando recién reciben un diagnóstico. Además de la epilepsia, ¿qué otras enfermedades puede ayudar en cuanto a los síntomas del cannabidiol? Fibromialgia, esclerosis tuberosa, dolor neuropático. El caso de pacientes con cáncer ayuda a disminuir el dolor, les incrementa el apetito, ayuda a conciliarles el sueño, en esclerosis tuberosa, lo dije, en el trastorno del espectro autista. Hay varios padecimientos que ayudan. Hay que aclarar que el uso del CBD, pues es el cannabis y tiene un porcentaje muy pequeño del THC, que es el T, ¿no? No, el cannabidiol es uno de los más de 100 componentes de la cannabis, específicamente la cannabis activa, y el cannabidiol es la parte no psicotrópica de la cannabis. Cuando es un producto de cannabidiol 100% puro, no tiene ningún efecto psicotrópico negativo, sino por el contrario, digo, a diferencia de los medicamentos convencionales, como el caso de Grace, que toma anticonvulsivos, realmente los efectos son terribles a comparación del cannabidiol. El cannabidiol no tiene ningún efecto secundario negativo, sino que les puede incrementar el apetito, les regula el sueño, y la verdad es que tiene más beneficios que otra cosa. Ahora, las personas pueden tener acceso al cannabidiol, o sea, sí necesitan una receta médica, ¿cómo es? O ya gracias a todo el trabajo que han hecho ustedes, es fácil el acceso y sobre todo legal. Así es. Ya no es necesario tener una receta, sin embargo, siempre sugerimos que le den seguimiento con su especialista, porque el cannabidiol es considerado como un suplemento, entonces no es necesaria una receta médica, ya se puede importar con total seguridad. Lo que siempre les comentamos a las familias es que independientemente de la marca del producto, es necesario que se aseguren de la procedencia, que sepan que cuente con análisis de calidad, que tiene estándares altos de laboratorio y todo eso que te aseguran la confiabilidad y la seguridad del producto. Sobre todo aclarar, Maye, a las personas, muchos al escuchar CBD, cannabidiol, piensan en la marihuana, o sea, es un componente, pero no es la marihuana. No es la marihuana. No, no es la marihuana. Es un derivado de la cannabis que no es psicotrópico. Entonces... Y al decir psicotrópico, queremos decir que no es adictivo. Cuando no es psicotrópico, quiere decir que no tiene efectos como la marihuana tal cual. Hay un componente que se llama THC o tetrahidrocannabinol, que ese sí tiene efectos psicotrópicos, que te da el famoso high. Pero incluso el THC tiene beneficios terapéuticos en cierto porcentaje. Sin embargo, ahorita por cuestiones de regulación no se permite la importación de productos con THC. Ahora, por Grace, ha sido una asociación que ha hecho mucho, ya nos lo estás compartiendo, sobre todo contra otras enfermedades. El uso del cannabidiol ha dado unos grandes resultados. Se ha dado apoyo también a diferentes familias para combatir padecimientos utilizando lo que es el aceite de cannabidiol. Ahí vemos a toda la familia, quien ha sido fundamental en este proyecto. ¿Cómo ves ya en un futuro, en corto o mediano plazo, Mayela, lo que sería este uso también del CBD contra enfermedades o inclusive algo ya de uso diario? Pues la verdad es que Grace ya está a punto de cumplir nueve años consumiéndolo y le ha ido muy bien. De igual manera, hemos visto en otros pacientes que ya tienen bastantes años utilizándolo con muchos beneficios. Creo que es un suplemento. Realmente nosotros en el cuerpo tenemos un sistema endocannabinoide. Entonces, lo que hace el cannabidiol es precisamente potencializarlo. Entonces, creo que es algo que todos deberíamos tomar precisamente para disminuir. Es suplemento, aclaramos, no medicamento. No es un medicamento. Es suplemento. Así es. Muy bien. Sí, adelante. Sí, bueno, básicamente eso. O sea, tiene más beneficios que otra cosa. No tiene efectos secundarios negativos, como lo mencionaba, como los anticonvulsivos, que de pronto tiene problemas en el riñón, en el corazón, en el hígado o en la disminución en el campo visual. Esos sí son efectos secundarios negativos y de pronto incluso algunos medicamentos anticonvulsivos es difícil ya ahorita de conseguirlos. Entonces, ahorita tenemos más fácil el acceso para poder obtener el cannabidiol también. Pues increíble cómo ver que componentes medicinales, bueno, no medicinales, es suplemento, que vienen de la naturaleza y están ayudando a la salud de todas las personas. Vienen de una planta de la carabiz, pero finalmente es de la naturaleza, como lo mencionas. Y vemos a Grace, que aquí está con nosotros acompañándonos. Se está portando muy bien. Muy bien. ¿Qué estás portando, Grace? Bien portadita, esta hermosa y linda señorita. Ya se siente como que un poquito pretada. A ver, así. Y pues qué... ¿De sola? Qué grato ver, Maya, este gran trabajo que han hecho tanto tú como Raúl en este, pues de lo que es en esta odisea. No sé cómo compartirlo en lo que es el uso del cannabidiol, sobre todo para demás enfermedades. Y miren, Grace, ya se está emocionando. Sabe que está aquí en el estudio de Gamavicio Noticias. Está muy contenta de formar parte de esta entrevista y sobre todo ver este gran avance que ha tenido Grace en el uso de este componente como es el cannabis y sobre todo el apoyo que se ha dado también a muchas familias con esta fundación de Por Grace debido a este, lo que es el uso del cannabidiol. Así es. Maya, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos más. Te agradezco, te agradezco a ti el espacio, te agradecemos el espacio y los invitamos a todos a que el día de hoy, 26 de marzo, Día Púrpura, porten alguna playera o alguna camiseta o algún accesorio color morado en señal de apoyo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba por Grace AC y etiquetarnos para poder apoyar a toda esta comunidad que tiene epilepsia. Claro que sí. Muchísimas gracias. Mayela Benavides, ella es fundadora y presidenta de Por Grace AC y también nos acompañó Grace Elizalde, que ya la estaba viendo que estaba aplaudiendo, ¿eh? Ahí estaba viendo que ya estaba aplaudiendo. Grace, Maya, muchas gracias por acompañarnos, platicando más sobre este Día Púrpura y sobre todo el CBD. Muchísimas gracias. Gracias.